Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué creen? Estoy con un talento mexiquense, Gaby Salgado. ¿Cómo estás Gaby? Muy, muy bien, muy emocionada, muy contenta por esta participación. Y pues nada, aquí seguimos con la música. Oye, cantas muy bonito. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a la música? Dedicándome a la música desde siempre, pero actualmente un año, un año con una empresa, con una disquera, ya con varios temas grabados, en Norteño Banda, en Banda, en Tierra Caliente, de verdad, es una emoción muy, muy grande y muy bonita para mí. ¿Cuál es la música que más te gusta, tu canción favorita? Sin duda alguna, la banda es algo que me llena mucho. Me gustan muchísimo todos los géneros, pero en lo particular la banda me ha transportado a otros lugares, he conocido muchísima gente gracias a este género. Agradezco también a Banda El Tarolazo. Y una de las canciones que más me gusta, sin duda alguna, es Envidia, del maestro John Sebastián. Ay, 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 oye, estás muy chiquita, ¿ya has tenido pena de amor? No, todavía no. Aportunadamente, hoy muy chiquita, como dice usted, todavía no hay nada. ¿A quién le cantas, Gabi? A la gente. A hacer, sentir, bueno, tener con la gente esa conexión para hacer sentir tantas emociones, para conectar más que nada con la gente. Le canto a todo el público, a Dios principalmente, por darme ese don, por darme la oportunidad. Y agradezco a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelitos, a todas las personas que han estado conmigo durante este proyecto. Pues vamos a toda la familia de Gaby Salgado. Y vamos con un pedacito de una canción que te escuché cantar hace ratito. Claro. ¿Me gustas mucho? ¿Verdad? Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor y que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. ¡Ahí quedó! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! Ella es Gaby Salgado. No la pierdan, ¿eh? No la pierdan de vista. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!